Se viene el segmento del taekwondo en Simplemente Corrientes. Espectacular en todo sentido. En la convocatoria de nuestros participantes fueron 81, una delegación de 60 acá de Corrientes, Chaco con resistencia, más gente del interior de Chaco que fue por sus propios medios y de nuestra filial de Córdoba. Eso nos permitió obtener el segundo puesto por mayor cantidad de participantes por escuela, detrás de Buenos Aires, que fue la más numerosa. Y después el torneo muy lindo, muy convocante, más de 800 competidores, fueron 8 áreas de competencia simultáneas sin parar y bueno, nosotros tuvimos muchos logros importantes. ¿Nuestros mundialistas cómo anduvieron? Anduvieron bien, los 5 obtuvieron premios entre el primero, segundo y tercero en las categorías que compitieron en Turia en Lucha y bueno, este es el penúltimo torneo que les queda porque el 27 de junio vamos a estar en misión en un torneo regional que va a ser el último torneo preparatorio con vista a su participación en el campeonato. Y como decíamos en reportajes anteriores, todo esto suma experiencia para ellos. Y todo es experiencia. El taekwondo es algo que evoluciona, cada vez hay mejores competidores, nuevas generaciones, es muy generacional el taekwondo, hay nuevos métodos de entrenamiento. El mundo está muy fuerte en taekwondo, Europa está muy fuerte, Argentina antes estaba entre los primeros 3, 4, 5 puestos, hoy está en el décimo, décimo primero. Los países de Europa han crecido mucho, entonces hoy hay que redoblar esfuerzo, hay que trabajar mucho la parte física y la parte psicológica porque los europeos nos sacan ventaja con la parte física y han evolucionado mucho en la parte técnica. Este sábado 13, ¿qué actividades tienen? Y tenemos un mega examen en el estadio de la Secretaría de Deportes de Corrientes donde por la mañana van a venir las categorías mayores, azul, rojo y danes y por la tarde cinturón blanco hasta verde, punta azul. Gracias, profe. A ustedes muy amables y quiero hacer extensivo un agradecimiento para todos los grupos que participaron del Nacional de Rosario que la verdad dejaron muy bien sentado el prestigio del taekwondo de Corrientes y sobre todo de la Asociación Academia Superior de Taekwondo.